Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Adriana Contreras, es un gusto acompañarte aquí en Notivisa Vespertino y ya de regreso otra vez con toda la información del clima que está pasando con todo el Frente Frío Número 23 y cómo van a seguir las temperaturas aquí calurosas o frías en Mexicali. Toda la información más adelante. Muchas gracias. Así es, mi querida Adriana Contreras, y déjenme todos ustedes platicarles que el Frente Frío Número 23 en estos momentos se encuentra ubicado en el Mar Caribe, atravesando todo lo que es la península de Yucatán hasta el momento de gran parte del sur de la República Mexicana. Afectando con lluvias bastante fuertes a esta área, inclusive vientos muy fuertes y actividad eléctrica hasta el momento. Para gran parte de la República Mexicana, tiempo un poco nublado, parcialmente nublado en este momento, al igual que en Maja, California, excepto para el Aragosto hasta el momento. Además de que todavía se esperan algunas temperaturas bastante frías, aunque las temperaturas aumentaran el día de mañana, sobre todo la máxima, la mínima seguirá bastante baja, inclusive se esperan heladas para gran parte del norte, noreste, centro de la República Mexicana y oriente para el día de mañana. Además, en estos momentos, siendo las 2 de la tarde con 11 minutos, tenemos aquí en Mexicali 22 grados centígrados. Les comentaba, los nublados bastante intensos, desde la rumorosa hasta llegar a Mexicali, San Luis, Río Colorado, Sonora. Y bueno, también el día de hoy podríamos alcanzar la máxima de 26 grados centígrados. La mínima el día de hoy por la mañana fue de 10 grados centígrados y la humedad relativa baja a comparación de cómo han estado los últimos días, alcanzando solamente 22%. Además de que los vientos provenientes del norte alcanzan solamente 8 kilómetros por hora, es decir, prácticamente en calma. Así que aquí en México, California, aquí en Mexicali, sobre todo, no hay que preocuparnos respecto a los vientos, aunque para Tijuana los vientos y para las rumorosas están bastante fuertes en este momento. Además, en los próximos días para mañana podremos alcanzar la máxima de 27 grados centígrados, jueves de 25 y el día viernes 26 grados centígrados. La mínima puede estar entre 10 y 7 grados centígrados. Espera tiempo estable y seco para los próximos días aquí en Mexicali. Al igual para San Luis Río Colorado en el estado de Sonora, alcanzando el día de mañana la máxima de 26 grados centígrados que se mantienen para el jueves y viernes alcanzando 25. La mínima podría estar los próximos tres días entre 11 y 13 grados centígrados para San Luis Río Colorado, Sonora. En estos momentos, como está Baja California, alcanzando 22 grados centígrados en el puerto de Ensenada, Rosarito y Tijuana con 20 solamente. Les comentaba el cielo despejado. Al igual en Tecate, 22 grados centígrados. Las nubes bastante fuertes, sobre todo en La Rumorosa, alcanzando 21 grados centígrados. Al igual en el río Colorado en el estado de Sonora y además tiempo despejado para el puerto de San Felipe, alcanzando solamente 21 grados centígrados. Para el día de mañana, miércoles, ya mitad de semana, como van a estar las temperaturas en el resto del estado de Baja California, esperando para el puerto de Ensenada, 26 a 7 grados centígrados. Solamente, ligeramente disminuye la temperatura para Rosarito y Tijuana, alcanzando 23 a 9 grados centígrados. La máxima para La Rumorosa, de 24. El termómetro podría caer a solamente 6 grados centígrados. Y para el puerto de San Felipe, de 26 a 14 grados centígrados. Espera tiempo completamente seco y despejado para Baja California, así que a tomar sus debidas precauciones, a disfrutar de este martes, que todavía nos queda bastante tiempo del día de hoy, 3 de enero. Así que a disfrutarlo y regresamos con más información con mi compañera Adriana Contreras después de un corte comercial. Las temperaturas seguirán bastante cálidas, sobre todo por la tarde aquí en Mexicali, aunque por la mañana y por la noche estarán bastante frías. Para el día de mañana, la temperatura máxima que podríamos esperar aquí en Mexicali, 27 grados centígrados. Para pasado mañana, 25. Y vuelve a aumentar ligeramente para el día viernes, alcanzando solamente 26 grados centígrados. La mínima puede estar los próximos 3 días, entre 10, a llegar a 7 grados centígrados solamente con tiempo seco y despejado para Mexicali, al igual para salir Río Colorado en el estado de Sonora. Alcanzando para mañana 26 grados centígrados, que se mantienen como máxima también para el día jueves y el día viernes, ligeramente disminuye a 25 grados centígrados. La temperatura mínima podría estar entre 11 y 13 grados centígrados para salir Río Colorado, Sonora. Pero Baja California, ¿cómo va a estar Baja California para el día de mañana? En el puerto de Ensenada podríamos alcanzar la máxima de 26 grados centígrados. Roserito, Tijuana y Tecate se mantienen a la máxima en los 23. Tras tanto, La Remorosa podríamos alcanzar entre 24 y 6 grados centígrados solamente. Y para el puerto de San Felipe, de 26 a 14. Mañana amanecerá a las 6 de la mañana con 44 minutos aquí en la capital de la ciudad de Baja California. Y el sol se ocultará a las 4 de la tarde con 48 minutos. Es un gusto haber estado con ustedes. Que tengan un especial día martes. Regresamos con más información, Adriana Contreras. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mi querido Jorge Vázquez. Es un gusto que nos estés acompañando aquí en la TVC edición nocturno. Además de que tenemos en estos momentos con el clima. El frente frío número 23 se encuentra en estos momentos localizado, atravesado la península de Yucatán, localizándose en el mar Caribe. Los próximos días, bueno, todavía seguirán las lluvias para el sureste de la República Mexicana, afectando todavía con temperaturas muy bajas. Así como aquí en México el día de mañana alcanzaremos 10 grados centígrados. Como mínima, la máxima solamente 27 grados centígrados. Temperatura recuperada sobre todo por la tarde, alcanzando 27 a 25 grados centígrados para los próximos días. Además de que la mínima entre jueves y viernes estará entre los 7 y los 8 grados centígrados. Con cielo completamente despejado, así tal cual. Como en San Luis Río Colorado, Sonora para el día de mañana y los próximos días. También continuarán temperaturas bastante agradables, sobre todo por la tarde pasando a ser un poco cálidas. Y por la mañana y por la noche bastante frías. Alcanzando mañana de 26 a 13 grados centígrados. Para jueves se mantienen los 26 grados centígrados. Y el viernes 25 como temperatura máxima, la mínima entre 11 grados centígrados. Baja California, ¿cómo va a estar los próximos días y el día de mañana? Sobre todo alcanzando 26 para Ensenada, Rosarito, Tijuana y Tecate. La máxima se mantiene los 23 grados centígrados, la mínima entre 9 y 7. Para La Rumorosa podríamos llegar a los 24 grados centígrados con máxima la mínima solamente de 6. Y para el Puerta de San Felipe de 26 a 14 grados centígrados. Mañana amanecerá a las 6 de la mañana con 44 minutos. Y el sol se oculta a las 4 de la tarde con 48 minutos. Es un gusto haber estado con ustedes. Que tengan una excelente noche y nos vemos el día de mañana miércoles. Con más información.